Muere este jueves el destacado beisbolista dominicano Odalis Pérez, quien militó con los Ángeles Dodger en el béisbol de grandes ligas y también con los leones del escogido y estrellas orientales en la liga dominicana. Los primeros informes indican que Pérez se cayó de las escaleras en su casa, donde se encontraba solo en horas de la tarde del jueves. Su hermano lo encontró en la residencia, pasada las 6 de la tarde. Odalis Pérez trabajó por 10 años en el béisbol de grandes ligas, jugó por 3 años para los Bravos de Atlanta, por otros 5 para los Dodger, 2 con la franela de Kansas City y 1 con los nacionales de Washington. Pérez tenía 43 años al momento de su fallecimiento. Nació en las matas de Farfán, en la provincia de San Juan, en la República Dominicana. En el béisbol de grandes ligas ganó 73 juegos y perdió 82. Tuvo un porcentaje de carreras limpias, 4.46. El pasado jugador de grandes ligas fue encontrado muerto en su casa ubicada en la calle Charles de Gaulle, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Fue hallado por su hermano y su fallecimiento fue confirmado al listín diario por personas cercanas a la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!